Lanzamientos de Lancome en Simplemente Corrientes, de la mano de Peatonal Junín. Buenos días, lo esencial para cuidar nuestra piel es la limpieza. Lancome renueva toda su línea de limpieza con EU Micellar, que es una limpieza express, EU Galatei Doucher, que es una limpieza para todo tipo de piel, Galatei Comfort para pieles secas y su línea de mascarillas de hidratación intensa y exfoliante para todo tipo de piel. Dando una vuelta de página, también Lancome presenta el nuevo Tresor Lanuit EDT, una fragancia floral afrutada en un precio promocional para venir a probarlos, así que lo esperamos. ¡Gracias!